Sienten el peligro en la carretera, a veces muy cerca. Son ciclistas y con demasiada frecuencia son los perjudicados de las imprudencias cometidas por otros. La normativa para poder adelantarlos es simple. Hoy en día la norma de circulación dice que un vehículo para adelantarnos, aunque haya línea continua, puede rebasarla. Abrirse un metro y medio, rebasarla y no tiene ningún problema, siempre que nos crea peligro al tráfico que venga de frente. Y aún así son muchos los conductores que no respetan las distancias. Es un peligro grande porque pasan a gran velocidad y hacen de absorción sobre el ciclista. Los adelantamientos son las maniobras más peligrosas para los ciclistas. Toda precaución es poca, por ello cuando circulan en grupo lo hacen de dos en dos para mayor seguridad. Porque cuando vamos en fila de a uno, pues siempre el vehículo que nos va a adelantar, si no respeta la norma, nos va a adelantar pegaditos porque viene uno de frente, entonces es un peligro. Entonces circulamos de dos por seguridad. Es nuestra seguridad. Y de dos así el coche se tiene que abrir al otro lado. El mal estado de las carreteras también juega en su contra. Una simple piedra en el arcén puede provocar una caída. En el club ciclista Ciudades de Lugo conocen los peligros, inculcan a su cantera la importancia de rodar seguros. Lo principal es salir siempre visible, casco y equipados. Casco, ir siempre por la derecha, no girarse mucho para atrás para no perder el sentido de la marcha, no desviarse. Son pequeños detalles que van aprendiendo. Consejos importantes para que la pasión por la bicicleta pueda disfrutarse sin sustos.